40 familias de la comunidad Costa Azul 1 y 2 del municipio de Acajutla en el departamento de Sonzonate obtuvieron las escrituras de sus propiedades, las cuales los acredita como legítimos dueños de sus parcelas. Esta ayuda fue gracias a las gestiones realizadas por el Instituto de Legalización de la Propiedad. Las personas que tendrían de vivir aquí son más o menos 33 años. Ellos se abocaron a nuestra institución hace como unos tres años. La inversión del proceso de legalización asciende a 18 mil dólares. En esta ocasión la comunidad Costa Azul gozará de la tenencia de sus tierras, después de 33 años de vivir en la incertidumbre jurídica. Ahorita vemos 40 familias beneficiadas, dentro de ellas unos que vinieron aquí hace más de 36 años, y luego los demás nos incorporamos poco a poco, a los otros compraron un derecho, a los otros compañeros. Muchos de los beneficiados se mostraron agradecidos con la entrega de su escritura de propiedad. Uno de ellos fue don Gamaliel Calderón, quien por más de 26 años tuvo su propiedad sin ningún respaldo jurídico. Pero con esta ayuda, el temor de ser desalojado de su vivienda ha quedado en el olvido. Ah, tenemos 26 años de esperar, porque esta escritura me ayuda para que nadie pueda decirme, es mío acá. Con este beneficio no solo se mejora la calidad de vida, sino también se les cumple una vivienda digna y segura. Este es un informe especial de Canal 20 en Metalillo Sonsonate, para Telenoticias 21, Oscar Arteaga. Gracias.